Hola, en este vídeo te voy a hablar de la osteocondritis secante. Si tienes este problema o bien tu hijo lo padece, te voy a dar las claves para entenderlo y qué pasos debes seguir en el tratamiento y en el manejo. La osteocondritis secante es un problema bastante peculiar que afecta sobre todo al cartílago y al hueso en un área muy concreta. Afecta a pacientes jóvenes, es una lesión muy característica de adolescentes o incluso a veces niños y cuando aparece en el adulto suele ser como secuela de una osteocondritis que no se ha diagnosticado durante la infancia. Su localización más frecuente es la rodilla, sobre todo el cóndilo femoral interno de la rodilla, la zona del fémur, la zona más alejada del fémur, en esta parte es donde suele producir y se suele acompañar pues de un paciente joven que comienza con dolor, con chasquidos, con incluso episodios de bloqueo de rodilla, sobre todo con la actividad deportiva, la actividad mecánica, está obligado, estamos obligados en este tipo de niños de hacer una radiografía para descartar este problema porque es relativamente frecuente. En cuanto a las localizaciones más habituales, vamos a volver para atrás, en cuanto a las localizaciones más habituales sin duda la rodilla es la número uno, pero a veces lo podemos ver en la rótula o incluso en el tobillo y el codo. Esta es una imagen de un osteocondritis secante, fijaros cómo esta zona negra debería verse blanca en la resonancia nuclear magnética y vemos cómo está delimitada con respecto al resto, lo que ocurre, no sabemos muy bien por qué, pero lo que ocurre es un área de necrosis, el hueso muere, deja de recibir flujo de sangre por un tiempo y por tanto el hueso que está por debajo del cartílago se muere y diseca un área concreta con respecto al resto del fémur. La imagen que vemos al otro lado, este es un paciente que tuve que intervenir para fijar esa lesión porque ya era un paciente ya cercano a completar el crecimiento óseo y por tanto estos evolucionan ya un poquito peor que los que son más jovencitos. El origen de este problema es desconocido, se sabe cómo diagnosticar, se sabe exactamente las fases que tiene, cómo se ve, cómo evoluciona, pero no en quién va a desencadenarse una osteocondritis. El fenómeno, como decíamos, de isquemia parece que sí que está bastante claro qué es lo que ocurre, pero también se discuten otras teorías. A veces se ven casos entre hermanos, yo los he tenido en la consulta que los dos hermanos en diferentes edades han tenido una osteocondritis, por eso se postula la herencia como un factor predisponente, factores anatómicos también pueden originar, factores de sobrecarga, a los niños que hacen más actividad deportiva quizá están un poquito más predispuestos, pero ya digo, no hay una verdad tajante sobre quiénes van a desarrollar este problema, con lo cual pues seguimos un poquito diagnosticándola posterior y no podemos realizar una tarea de prevención en estos pacientes. ¿Qué síntomas y qué características tienen estos pacientes? Como decíamos, un paciente joven, generalmente adolescente o bien niños, tiene un dolor con la actividad física, cuando la osteocondritis es un poquito más importante, un poquito más severa, el fragmento es más grande o ya llega un momento que es un fragmento inestable, podemos tener incluso episodios de derrame, de hinchazón de la rodilla o incluso de bloqueos. Ese fragmento que hemos visto ahí se desprende y cae dentro de la articulación, eso es como una piedra dentro de nuestra rodilla que va a originar síntomas tipo dolor, bloqueos, derrame, etc. ¿Cómo se realiza el diagnóstico definitivo? La exploración física es importante, pero nunca es concluyente. El diagnóstico definitivo es mediante radiografía, menudo con eso es suficiente para verla y la resonancia también suele ser muy aconsejable para certificar el estadío en que se encuentra la osteocondritis, porque es en función de eso, en función de lo que vamos a hacer el tratamiento. Cuanto más desprendido esté el fragmento del resto del hueso, peor es el pronóstico y seguramente más agresivos vamos a ser a la hora del tratamiento. Los que mejor pronóstico van a tener son los niños más jóvenes. Cuando tienen las fisis abiertas, cuando son niños, una fase de crecimiento muy rápida, los 12, 10, 12 años, la gran mayoría se curan simplemente disminuyendo la actividad deportiva, incluso haciendo un tiempo de descarga, la gran mayoría no precisan un tratamiento. Ahora bien, esos niños ya cercanos a la madurez ósea, las niñas 14 años, 15 que ya prácticamente dejan de crecer o los niños a partir de los 17 y por supuesto ya en los adultos, en esos el pronóstico puede no ser tan favorable y nos vamos a inclinar a menudo si tiene síntomas y la lesión es grande hacia un tratamiento quirúrgico para resolver el problema. En estos niños que hemos decidido por lo que sea tratamiento conservador, vamos a limitar la actividad deportiva, vamos a realizar una descarga y vamos a intentar que no pierda movilidad, que no pierda fuerza, disminuye el dolor, todo mediante fisioterapia y rehabilitación. Si bien ese tratamiento conservador ha fracasado o nos encontramos en esa otra situación que hemos dicho, esa lesión que es grande, que está casi desprendida y optamos por un tratamiento quirúrgico, estas son las opciones. Si el fragmento es grande pero tiene hueso y tiene digamos consistencia para poder fijarlo, eso es lo que vamos a hacer. Se fija con pequeños pines o con pequeños tornillos, se puede hacer abierto o artroscópico, como hemos visto en la imagen del caso anterior, se realizó por vía artroscópica y se fija para que el hueso se vuelva a integrar y forme parte de nuevo del cóndilo femoral. También en ocasiones, si el fragmento ya está desprendido y a lo mejor no es muy grande, podemos limitarnos a alisar la zona, a realizar pequeñas perforaciones para que sangre y crezca nuevo cartílago o una especie de cartílago y como estos pacientes, aunque tengan 17 años y no hayan evolucionado bien, siguen siendo muy jóvenes y tienen más potencial para generar fibrocartílago y pueden llegar a estar asintomáticos simplemente quitándoles el fragmento y haciendo estos tratamientos. ¿Para quién reservamos estos tratamientos? El trasplante osteocondral, el trasplante de chondrocitos, que es la otra opción, o sea, lo que es coger hueso de un donante, de un cadáver, de un donante hueso fresco con cartílago e implantarlo en la zona del defecto. Pues bien, esto va a ser el tratamiento último para los casos más severos. O bien pacientes que no han ido bien con ningún tratamiento, ni siquiera el quirúrgico, para esto vamos a reservar, o bien casos ya de osteocondritis del adulto con defectos muy grandes en los que quizá estas otras técnicas de alisar o de fijar el fragmento, pues no, no ha lugar. Esto va a depender, por supuesto, del cirujano, no es algo de lo que el paciente pueda opinar. El paciente lo que sí hay que tenemos que intentar que entiendas tu problema para que el cirujano te pueda hacer llegar la información que él tiene y su experiencia para que tú tomes una decisión. Lo que sí es verdad que a pesar incluso en esta peor circunstancia que necesitas un trasplante osteocondral, los resultados de la osteocondritis son los mejores. En el caso del diagnóstico de la osteocondritis, el éxito del trasplante osteocondral está en torno al 90% de los casos. O sea que en ese sentido, si tu hijo o tú eres joven y sufres una osteocondritis, está tranquilo porque las posibilidades de curación son muchas. Aquí tenemos un pequeño vídeo que corresponde a un tratamiento en la lesión condral. Vemos cómo después de realizar un tratamiento sobre el cartílago, en este caso poner un cilindro del propio paciente, una mosaicoplastia, vemos cómo pasa de estar el cartílago, podemos volver un poquito hacia atrás, otra vez al 30 y lo vemos de nuevo, el segundo 30. Este es cartílago una vez tratado. Fijaros que prácticamente es indistinguible y este era el tratamiento, el cartílago antes de la lesión. Vemos cómo podemos hundir el cartílago con facilidad. Muchas gracias, Sergio. Podemos hundir nuestros instrumentos con facilidad. Eso es un cartílago dañado, un cartílago claramente patológico y que va a generar dolor. El tratamiento de la osteocondritis, como hemos dicho, se puede hacer por vía artroscópica si no son lesiones muy grandes o por vía abierta si hay que poner fragmentos osteocondrales grandes. Pero insisto, la mayoría de los pacientes no necesitan el trasplante osteocondral y o bien van a resolverse con tratamiento conservador o bien van a precisar cirugías artroscópicas menos agresivas. En cuanto a los tiempos de recuperación, el tiempo de recuperación, como siempre en el cartílago, suele ser largo. En cualquiera de los casos hay que esperar o bien que lo que hemos hecho se integre a la rodilla o bien si hemos realizado simplemente un alisado y unas micro perforaciones, necesitamos que crezca nuevo cartílago. Hay que darle un tiempo de descanso, por tanto, a la rodilla, mantener una descarga de cuatro a seis semanas y todo eso junto con los meses que ya lleva de pérdida de fuerza, pérdida de movilidad, va a hacer que los tratamientos de cartílago se alargan. Ahora bien, como son pacientes a menudo muy jóvenes, los jóvenes se recuperan de todo con bastante facilidad, pero lo que es la vuelta a la práctica deportiva, pues a veces puede tardar de cuatro a seis meses tranquilamente en algunos casos. Bien, hasta aquí todo lo que quería contaros sobre la astocondritis secante. Espero que hayáis aprendido y que si este es vuestro problema estéis más tranquilos de que existen soluciones y alternativas para cada uno de los estadios. Os espero en el próximo vídeo.